O digamos, que no se note tanto la diferencia, que no estamos tan lejos. Así que bueno, como te decía hoy, jugando como equipo podemos ganar el domingo, le podemos hacer frente a Central Córdoba, así que esperemos que nos vaya bien. En ese partido con Defensa y Justicia quizás se notó un poquito la diferencia de categoría. Es algo que quizás no viene pasando con Villamitre en esta Copa. ¿Cómo se le juega a un rival de primera división como Central Córdoba? Sí, y se le juega estando atento, a diferencia de por ahí lo que puede ser nuestra categoría, vos te dormís con un equipo de primera y sacás del medio, así que bueno, hay que estar atento, presionarlos, no dejarlos jugar y tener paciencia. Nos pasó por ahí con San Martín y San Juan, que ellos tenían la pelota y nosotros no nos desesperábamos y tratábamos de aprovechar esos momentos que teníamos en el partido, así que bueno, vamos más o menos con el mismo plan y esperemos que nos haga bien.